Buenas tardes, buenas noches, nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este espacio nuevamente y tenemos pues un invitado muy especial, muy querido, eres Atilio Borón, bienvenido querido Atilio, bueno no necesita presentación porque todos lo conocemos, lo hemos invitado aquí muchas veces y bueno es uno de los pensadores más importantes de nuestro continente, del sur global, bienvenido. Gracias Katia, un gusto estar contigo compartiendo tu programa y hablando a toda la gente que te sigue que son muchos por todas partes de América Latina, no solamente México, así que muy a gusto estar en tu programa. Bien querido Atilio, pues tenemos hoy muchos temas porque realmente está ebulliendo la realidad de problemas y el primero que quisiéramos comentar contigo es Venezuela. Tenemos todavía un momento crítico y quisiéramos también abordar la cuestión en primera instancia sobre la nueva guerra cibernética. Es decir, precisamente el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esta es la primera guerra cibernética. Yo recuerdo que en el 2002 también que hubo un golpe de estado, que finalmente no fructificó y que se recuperó, el pueblo salió a las calles y hubo un cerco mediático impresionante, de hecho salió un documental que se llamó La Revolución no será transmitida, porque había como dos realidades paralelas. Una, la realidad de las calles y otra, la realidad que estaba en todas las pantallas de la gente, que parecía que estaba todo como en fuego y la realidad era otra cosa. Ahora se quiso montar no solamente ese, o sea, todo ese teatro de operación, porque hubo un montón de estallidos, los llamados comanditos que fueron televisados también, que fueron transmitidos, pero no solo. Hubo también todo un bombardeo a través de bots, lo que llamamos bots, que son precisamente ataques cibernéticos. El primero, muy importante, al Consejo Nacional Electoral, que fue lo que retrasó precisamente la salida de los resultados electorales, pero también se bombardearon, o sea, más de una decena de plataformas del gobierno de la Revolución Bolivariana, y que bueno, ha empezado a, digamos, hacer un escenario, un nuevo teatro de operaciones que no estábamos acostumbrados antes, pero que ahora parece ser que es una nueva manera de atacar y de poner en jaque a un gobierno que lo que está haciendo es tratar de darle la voz al pueblo y de construir soberanía. Sí, efectivamente, Katia, hay una novedad así muy, muy peligrosa, ¿no es cierto? Y es que en este momento tú puedes producir efectos devastadores en un país sin necesidad de quemar un solo cartucho, ni disparar una sola bala, o disparar un misil. Hoy en día la guerra cibernética es una guerra que te puede dejar, por ejemplo, sin energía eléctrica todo un país, o amplias zonas de un país. De hecho, Venezuela ya experimentó, recordemos, cuando le voltearon, nada menos que el URI, que es la gran central hidroeléctrica que tiene Venezuela y que abastece de energía eléctrica a gran parte de la población. De manera tal y que sí, efectivamente, eso ocurrió, ¿verdad? Hoy en día, además, con las tecnologías, lo del URI, digamos, hoy en día está superado porque la tecnología ha avanzado tanto que en este momento podés tener vos con los bots combinados con los grandes servidores que tienen estas corporaciones, que son corporaciones delictivas, que se dedican a interferir en procesos electorales o en la gestión día a día de un gobierno, tenés la capacidad, por ejemplo, de neutralizar y de poder destruir sistemas de comunicación. Lo que ha pasado exactamente, por suerte, solamente eso, en el caso de Venezuela, es que se dificultó la transmisión de los datos, pero no se logró intervenir dentro de las máquinas electorales, introducirse dentro de las máquinas electorales y producir ahí, ¿verdad?, una falsificación de la voluntad popular. Esto es muy, muy importante porque el sistema venezolano, mucha gente piensa que es el mismo que hay en otros países de voto electrónico, no es así. Es un sistema que tiene un resguardo, como un ticket de esos que te dan cuando vas a hacer una compra en un supermercado, ¿verdad?, y compras 20, 25 artículos, bueno, y finalmente eso queda registrado en el sistema del supermercado, pero a ti también te dan un ticket y tú puedes cotejar lo que dice la pantalla de quién está haciendo la venta y lo que te están cobrando. Bueno, lo mismo pasa en el sistema venezolano, lo cual le garantiza, digamos, un altísimo grado de confiabilidad. Por supuesto, no hay perfección en este mundo, pero si hay un sistema que va a ser muy difícil de falsificar, es el sistema electoral venezolano. Por eso me parece tan importante el papel cumplido por esta ofensiva mediática que ha llegado a niveles de coordinación y de sincronización. Katia, que te digo, yo nunca lo había visto en mi vida. Te digo, yo, por ejemplo, tuve ocasión de estar viviendo en un país como Chile, finales de la década de los 60 y principios de los 70, cuando vi por primera vez una ofensiva mediática muy, muy seria, muy grave, en contra de las elecciones que se venían y que iba a ganar Salvador Allende el 4 de septiembre del año 1970. Estamos a pocos días ahora de un nuevo aniversario y me impresionó en ese momento cómo los periódicos, los principales canales de televisión, las radios, etcétera, todas de alguna manera estaban sintonizadas con un mismo mensaje. El mensaje era que, perdón, estaban todas perfectamente sincronizadas, ¿no es cierto? Y era abrumador. Uno realmente no podía pasar frente a un puesto de periódico porque eran todas las tapas de los diarios, de las revistas. Prendías la radio, lo mismo, veías la televisión, la misma historia. Bueno, pero aquello, cuando yo lo comparo con lo de hoy, aquello era un juego de niños, de jardín de infantes. Lo de hoy ha tenido, digamos, una gravitación, una extensión, una cobertura y además una profundidad en cuanto hasta qué punto llegan a manipular las conciencias y los corazones de la gente, que evidentemente en aquella época que estábamos en los pañales, en la historia de la manipulación mediática, hoy en día tenemos ya niveles de desarrollo y de perfeccionamiento extraordinario facilitado por los grandes desarrollos tecnológicos de la informática que te permite a ti mandar mensajes muy direccionados, perfectamente bien hacia algunos targets concretos que son susceptibles de recibir de una manera muy favorable en determinado mensaje en donde hablen mal, qué sé yo, de las feministas, del marxismo, de los socialistas, de los comunistas, de los liberales, de los progresos, de los defensores del medio ambiente, de los ecologistas, todos, ¿verdad? De alguna manera pueden caer, pero están siendo dirigidos hacia públicos muy especializados que reciben ese mensaje y reaccionan tal cual se espera de ellos. Entonces ahí estamos ante una situación muy delicada de tergiversación de la voluntad popular porque todo el supuesto de la teoría democrática es que hay un pueblo soberano que es consciente, que es independiente, que no está sometido, ¿verdad?, a un control, sea económico, político, de nadie y que por lo tanto a partir de su deliberación consciente y bien informada puede decidir su voto. Hoy en día esas premisas de la teoría democrática, esos que se enseñaron durante décadas, todavía se enseñan en nuestras universidades latinoamericanas, ¿verdad?, en todo el pensamiento de la ciencia política de los Estados Unidos, se ha derrumbado por completo. Ninguna de esas premisas hoy es cierta y esto hace que haya este esfuerzo así fenomenal, sistemático, dirigido en contra, en este caso, de Venezuela, que es en este momento objetivo absolutamente prioritario de Estados Unidos acabar de una vez ya con lo que ellos llaman el régimen, el régimen chavista, ¿verdad?, la palabrita régimen aparece en todos los informes de los periódicos. Mira, yo me he pasado a veces haciendo un ejercicio de autoflagelación, revisando las portadas de los principales diarios latinoamericanos o de España también. Hoy en España no se salvan de lo mismo y ven las mismas palabras, las mismas fotos, además son indolentes, ni siquiera tienen la cabeza como para decir, bueno, cambiemos por lo menos, no pongamos siempre la misma foto, todos al unísono. No, no, está todo perfectamente concentrado y el objetivo, bueno, es ver de qué manera acaban con el gobierno de la revolución bolivariana. No lo van a lograr, digamos, pero bueno, de todas maneras hacen mucho daño, crean clima de tensión y sobre todo siembran la confusión en el universo tan complicado del progresismo latinoamericano, en donde hemos tenido algunas noticias sorprendentes, como por ejemplo la persistencia de los comunicados ahora que sacaron hace otros días los gobiernos de Colombia y de Brasil, exigiendo ver el recuento mesa a mesa, lo cual es un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo, como te lo dicen desde Brasil, que tenés un sistema electoral en donde no hay resguardo alguno, no hay comprobante ninguno, vos podés haber votado por A y en realidad la máquina te dice que vota por B y punto. Y en el tema de fraudes electorales, ¿verdad?, ¿cómo le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador? ¿Recuerdas? A través de un sistema absolutamente fraudulento, donde se suponía que no iba a haber, entonces que esos gobiernos, en medio de esta confusión, tal vez coercionados por esta, o influidos por este concierto, ¿verdad?, tan monocorde que dice dictadura, tiranía, fraude, etc., bueno, sacan una declaración absurda, yo quiero ver cuándo a un presidente, a una elección de cualquier país, se le pidió que por favor muestren las actas mesa por mesa, eso no existe, nunca se ha visto, digo, además tenemos experiencias como la de Estados Unidos, ¿verdad?, en el 2000, en donde le roban la elección a Algor y ahí no se vio nada, ni nadie pidió nada, todos estos demócratas así, ¿verdad?, se callaron la boca, como, a ver, ¿cuáles son las actas que vieron de Juan Guaidó?, tampoco, ni ningún acta de Dina Volvarte, tampoco, digamos, realmente da mucha tristeza, ¿no es cierto?, ver esta confusión, que además es un acto de tremenda injusticia para con Venezuela, que ha sido un país que con el chavismo, sobre todo, tuvo siempre una actitud muy solidaria para los demás países de América Latina, y yo no me canso de marcar que hay por lo menos cinco millones de colombianos que están viviendo en Venezuela desde hace muchos años, que no se han marchado de Venezuela, que siguen ahí, porque saben muy bien qué es lo que pasa cuando vuelven a sus países o cuando van de inmigrantes a otros países, teniendo que enfrentar un trayecto, un tránsito erizado de peligros, bueno, y esa gente que ha sido acogida por Venezuela, por el pueblo venezolano, por el gobierno venezolano, se debe sentir muy mal al ver que su propio presidente Petro, que es un buen hombre, ¿verdad?, con buenas intenciones, pero que evidentemente lo suyo no es la política internacional, cae en estas trampas del imperio, tanto más imperdonable es el caso de Lula, en donde desgraciadamente todavía hay la influencia de un personaje muy, a ver, cómo decirlo, sinuoso, para no ser demasiado agresivo con mis caracterizaciones, como Celso Amorín, sigue introduciendo razonamientos y perspectivas completamente desfavorables para la integración latinoamericana, hoy en su condición de asesor de Lula, anteriormente como canciller y como ministro, en fin, no sé, yo creo que ese es un poco el panorama. Yo creo que de todas maneras ya en estos próximos días sale el informe definitivo del Consejo Nacional Electoral, fiscalizado nuevamente, porque en sede judicial hubo también muchísimos testigos internacionales, organizaciones internacionales de América Latina, gente con gran experiencia en los tribunales y en los consejos electorales de distintos países de América Latina, que confirmaron que lo que se estaba diciendo ahí era verdad, pero igual van a decir que ha sido un robo, que hubo fraude y que hay que acabar con este gobierno, y bueno, hay que lamentablemente aprender a convivir con eso. Sí, y realmente lo que nos estamos jugando en Venezuela es enorme, o sea, a mí me preocupa muchísimo porque además como que pareciera que hay un ambiente en el cual se está preparando otra vez, como todo el escenario para poder, pues decir que finalmente lo que ha hecho el Consejo Judicial, pues no alcanza para que realmente pueda ser creíble, o sea, los medios de comunicación están a todo lo que dan, los influencers están a todo lo que dan, haciendo un trabajo de producción mediática de desacreditación. Entonces, a mí me parece como muy preocupante otra vez el escenario, la escalada que se está viviendo, porque podría otra vez detonar en enfrentamientos, en cosas, en violencia, hay como un, están atizando un terreno muy fuerte, hay una campaña de intervención humanitaria ya, ¿no? Este, por supuesto que es, viene de Miami, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Viene de Estados Unidos, pero, pero digo, están, o sea, no han, no han retrocedido ni un solo paso. Y, y digamos, en este escenario también que se dieron, como tú lo mencionaste, estas desafortunadísimas declaraciones de Petro, de Lula, estas izquierdas que ahora vemos también bastante coloniales, yo, yo lo, digamos, lo caracterizo así, y Ramón Grossfogel ha salido también con algunos comentarios al respecto muy fuertes. Entonces, ¿cómo crees tú que podrá salir, o sea, de todas maneras, Venezuela, ahora que no hay un apoyo, digamos, multilateral en la región, así, claro, ¿no? Ya no tenemos una sur, la CELAC está bastante adormecida, el ALBA, pues, no tiene un poder geopolítico determinante, ¿no?, que pueda, pues, tomar decisiones fundamentales. Es decir, en la región no pareciera haber, como antes sí lo hubo, Chávez sí tuvo ese, ese cobijo, pero ahora mismo no hay en toda la región. Entonces, de alguna manera, Venezuela está como haciendo alianzas con potencias más allá de la región. Está ahí Rusia, presente, China, pero bueno, también, digamos, son alianzas que, aunque han dado un respaldo, han hecho declaraciones reconociendo la victoria de Maduro, hasta ahí se han quedado. Mira, yo creo que, yo diría, Katia, de que, me parece, decir que hasta ahí se han quedado sería, tal vez, subestimar un poquito los alcances del apoyo que ellos han dado, ¿no?, me parece. Digo, no es que estén desacuerdos completamente con lo que dices, pero también hay que reconocer de que tanto Rusia como China, para hablar de los dos grandes jugadores, ¿no es cierto?, en la escena internacional, tienen que medir bien sus pasos en cuanto a la ayuda que le pueden ofrecer a países en esta parte del mundo que Estados Unidos reclama permanentemente como su patio trasero. Lo pueden decir con palabras más amables, pueden hablar del Western Hemisphere, el hemisferio occidental, pueden decir que ya no es el patio trasero, que es el hermoso antejardín. Entonces, China y Rusia tienen que ser sumamente cautelosos, ¿verdad?, porque es meterse en la jaula del tigre y pegarle un tirón a la cola. Están dando un apoyo que es importante, pero como tú dices es cierto, el ciclo progresista, sé que hemos estudiado con una amiga común, Paula Klatschko, publicamos aquel librito, el segundo turno, ¿no?, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe, se ha venido, digamos, debilitando un poco. En parte, digo, es paradojal, porque por una parte se ha fortalecido con la incorporación de México, que era el de los países más importantes de la región, el único que se había quedado al margen de este ciclo progresista a comienzos de siglo. Con Andrés Manuel la cosa cambia y eso fue un impulso impresionante. Fíjate que él no se ha plegado al tipo de comentarios críticos, exigencias desmedidas, destempladas que hicieron Lula y Petro en relación al proceso de, sí, por eso, honor a México y a la serviduría, digamos, del gobierno mexicano y de Andrés Manuel, que realmente dijo, vamos a esperar, además porque es un hombre sensato, digamos, porque ya no es un tema de ideología, de sensatez, ¿no es cierto? Por eso me sorprende tanto de parte de Lula y de Petro, y te aclaro que tengo una buena relación con ambos. Evidentemente le falta, digamos, de utilidad internacional, y hay algo que, evidentemente, en México está mucho más cultivado, ¿verdad? Ustedes tienen en México una Secretaría de Relaciones Exteriores, que aún bajo algunos gobiernos muy malos que hubo en México. Aún así, fíjate tú que la Secretaría mantuvo, digamos, en el terreno internacional una postura que de ninguna manera llegaba a los yerros tan groseros que han cometido los gobiernos de Brasil y de Colombia. Entonces, yo lo que diría, es cierto que Venezuela está aislada en este momento, es muy importante romper ese aislamiento, ¿no es cierto?, colaborando no solo con México, no solo con Honduras, que también de una manera muy valiente Xiomara se ha comportado como debe, es muy importante incorporar a Brasil y a Colombia otra vez en ese círculo de protección de Venezuela, porque si Venezuela llega a caer en manos de la reacción fascista, yo no doy un centavo por el futuro del gobierno de Lula y el futuro del gobierno de Petro en Colombia. O sea, seamos claros en eso. Caída Venezuela, ¿verdad? El efecto dominó, cuando además, para colmo, tenemos al esperpento este acá en la Argentina, que está siendo un desastre de proporciones insólitas, ¿verdad? En ese contexto, bueno, caída Venezuela, yo creo que el futuro de Colombia y de Brasil no podría ser peor, emparentándose con el desastre que hay en Perú, con el otro desastre que hay en Ecuador. O sea, que para nosotros, la fortaleza venezolana... Boric en Chile. Imagínate, Boric, por favor. Bueno, pero, ¿qué puede esperar? Boric nunca trabajó en su vida, el primer trabajo que tuvo fue ser presidente de Chile, ¿verdad? Es decir, un hombre que no tiene ningún contacto con el mundo real, vive entre libros como yo, pero la única diferencia entre él y yo, bueno, aparte del expresidente y yo, ¿no? Hay varias diferencias. Es que yo hablo con gente real de carne y hueso todos los días. Acá en la Argentina, el país donde voy, yo hablo, no solamente hablo con los colegas, hablo con la gente real de carne y hueso, la gente que me transmite su vivencia. Este hombre no tiene la menor idea de lo que está pasando en su país. No sabe, no, porque está metido. Y además, el grado de penetración colonizadora que ha tenido Estados Unidos en Chile. Fíjate que Chile siempre fue un objetivo primordial para Estados Unidos desde los años 60. ¿Por qué? Cuando estalla la Revolución Cubana, cuando triunfa, ¿verdad? El 26 de julio, Estados Unidos, ¿qué hace? Dice, bueno, acá tenemos dos países que vamos a contraponer como ejemplo al mal ejemplo cubano. Puerto Rico, con Luis Muñoz Marín y la idea del Estado Libre Asociado. Fíjate cómo terminó, pobrecita, esa isla maravillosa, esa isla del encanto, como le llaman los puertorriqueños, los boricuos, a los cuales yo los amo, ¿no? Profundamente. He enseñado varias veces en la Universidad Nacional, ahí en Río Piedras. Y el otro ejemplo que los gringos determinaron a poco de triunfo de Fidel fue Chile, la Revolución en Libertad, con Eduardo Frei. Y ahí canalizaron una millonada de plata y se insertaron en las estructuras académicas, en las ONG, en los sindicatos, en las asociaciones, en los partidos políticos. Y hoy en día, fíjate tú, que prácticamente es un coro donde no hay una voz que desafine, inclusive al interior del Partido Comunista Chileno, Camila Vallejo. Camila Vallejo. A ver, cuént. Sí, sí. Y a Carol Cariola. Yo recuerdo esas fotos, de verdad, ambas abrazadas a Fidel. Le hace... ¿Cuándo habrá sido? Habrá sido eso en el 2009, 2010. Es decir, no fue en el siglo pasado. ¿Verdad? Y ahora saliendo a hacer un planteo, pero ridículo, ¿no es cierto? Ridículo, absolutamente. Sometidas las pobrecitas. Yo las veo cuando son entrevistadas allá, ante los canales oficiales, etcétera, aceptando, digamos, tartamudeando. Porque en el fondo ellas no tienen... No es que son gente de derecha. Son gente que les quedó esa llamita de izquierda y de repente están esos periodistas que son realmente unos buitres infernales de lo peor, que le dicen, ¿pero es una dictadura o no? Y de repente la veo a Carol diciendo, bueno, hay que ver... No, no, pero sí o no. ¿Es dictadura o es democracia? Bueno, entonces, sí, bueno, dictadura, te das cuenta, es terrible. Entonces, yo creo que en cuanto salgan los resultados, hay que lanzar una ofensiva muy, muy fuerte diciéndole a Lula y Petro, bueno, ya, ¿aceptan esto o quieren ustedes ir ahora a organizar las elecciones en Venezuela y hacer el papel de ridículos, payasescos mundiales, ya emparentándolos con Milay? Ya tenemos un gran payaso mundial en Milay. ¿Quieren ustedes ser ahora los otros dos para hacer un trío payasesco para organizar una elección en Venezuela? No, yo te digo, ya estoy perdiendo, se me están volando los pájaros. Pero es que no tienen derecho, por favor. Además, yo lo que dije, lo escribí en una notita mía. De paso, le hago el anuncio a los amigos que entran a mi blog, ¿no? Tú entras muy a menudo, así que a tilioboron.com.ar. Ahí están todas mis cosas, mis artículos, libros. Le digo a Lula, oiga, pero es que no solamente vienen por el petróleo de Venezuela, vienen por el suyo también. Es cierto que lo suyo es mínimo, ¿no es cierto? Para que la gente tenga una idea, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y eso es un dato durísimo, objetivo de las relaciones internacionales. Más que, mucho más, no un poco más, mucho más que Arabia Saudita. Y además, con la ventaja para los gringos, que ese petróleo lo tienen al alcance de la mano, Katia, son cuatro o cinco días de navegación de un tanquero. Con un súper tanquero de esos, te llegas en cuatro o cinco días a Houston. Y en cambio, desde allá, cuando vienen de Arabia Saudita, de los Emiratos, son 35 o 40 días de navegación. Y además, en el medio están los hutíes que le tiran bombas, y los otros, los piratas que los asaltan. Y esto va todo por el interior del Mar Caribe, con 40 bases norteamericanas registradas en la zona del Gran Caribe. Imagínate, para los gringos, esto es miel sobre hojuelas, no pueden pedir nada más. Bueno, Venezuela tiene 305 mil millones de barriles. Pero el apetito del imperio es insaciable, y entonces le dije en esa nota dirigida a Lula, vienen también por los 15 mil millones que tienes tú, que no son nada comparados con los de Venezuela. Pero igual van a querer apoderarse de eso, o qué te crees, que se van a conformar. Porque, ¿cuál es la lógica de todo esto que tiene el Pentágono? La lógica, si tengo un minutito, y si no me paras, Katia, es un minuto del dato. La lógica es, el petróleo se acaba. El petróleo se acaba, digamos, puede durar 40 años, 45, 50 años máximo, se acaba. Para cuando se acabe, ya si tú quieres ir de Buenos Aires a Nueva York, bueno, pues habrá que ir a la antigüita, te tomas un buque de vela, porque ya los buques no van a tener petróleo, o sea que va a haber que confiar en los vientos, y durante dos meses, navega, si tienes suerte, llega a Nueva York. Y si no, te vas a caballo, ¿verdad? Con diligencia, como alguna gente lo hizo en algún momento, demoraron ocho meses, nueve meses, acá hubo un par de tipos que hicieron eso, Katia, se fueron a caballo a Nueva York en los años 40, y llegaron, demoraron seis, ocho meses, un trayecto, imagínate, no hay petróleo, se acabó, los chinos no tienen petróleo, los indios no tienen petróleo, el petróleo ruso ya se acabó, y entonces Estados Unidos dice, pero yo tengo la mayor reserva porque yo me apoderé de Venezuela, puse un gobierno títere, sucesión de gobiernos títere, y ahora mando yo, porque yo soy el único que tiene petróleo para mover aviones, cazas, soy el único que tiene petróleo para mover grandes portaaviones, para mover los submarinos, y los pinches chinos se van a quedar allá en el estrecho de Malacca, no van a poder salir a ninguna parte con sus juncos y sus buques de vela, pues se acabó todo, la cuenta, esa es la apuesta a largo plazo que tienen los militares norteamericanos, o sea, para el momento en que nadie tenga nosotros ahí, vamos a explotar, no es cierto, para beneficio de Estados Unidos, el petróleo de la mayor reserva del mundo, entonces, ¿cómo se la vamos a dejar a que venga un tipo como Maduro o como Chávez? ¿Te das cuenta que para colmo son medio mezcla, que son medio mulatitos y no son blanquitos como nosotros, ni elegantes, ni nada? Hay una mezcla racista también hay muy fuerte, ¿no es cierto? El desprecio por Chávez, por ser un mulato, por eso que se vio en muchas de las versiones más horribles de la derecha norteamericana y latinoamericana, ¿no? esa gente representa su pueblo y lo está haciendo con gran dignidad y está defendiendo además la soberanía nacional y la sobrevivencia de América Latina como una región que no pueda ser colonizada definitivamente ya por los gringos, ¿te das cuenta? Así que eso... Y es de todas maneras una apuesta absurda, o sea, porque si uno lo piensa racionalmente, todos modos, ¿cuánto tiempo les va a durar ese petróleo? Que tampoco es que les va a durar muchísimo más, o sea, su poder digamos todopoderoso también estará limitado, o sea, no hay una racionalidad realmente de la vida y nada, es el puro ejercer el dominio sobre los otros y ya. Y mira, yo quisiera pasar como a otro tema que también me parece súper importante, que es las elecciones en Estados Unidos, que se nos vienen también, están ya a la puerta de la esquina y tenemos un fenómeno que ahora ha surgido de la nada, ¿no? Kamala Harris ahora parece como si fuese la, digamos, la candidata, ¿no? deseada, amada, y bueno, ¿de dónde? O sea, estuvo totalmente invisibilizada como vicepresidenta años y años y de pronto hoy Estados Unidos la reconoce como quien va a salvar las próximas décadas, ¿no? Porque además están planteando que esta es la elección digamos, más importante como siempre, más importante de toda la historia de Estados Unidos porque le van a ganar a Trump, un tipo totalmente irracional y es muy curioso que en este momento están desapareciendo totalmente a Trump, o sea, ya nadie se acuerda de que le quisieran, de que lo quisieron matar hace menos de un mes, o sea, ya nadie se acuerda de nada de eso, o sea, es todo Kamala Harris y el nuevo fenómeno del siglo. Y hay también, hay otro elemento que yo te pongo aquí nada más en la mesa que es Elon Musk, o sea, Elon Musk que también tuvo una entrevista histórica, pero curiosamente, o sea, la entrevista digamos, más esperada a nivel mundial y que sin embargo pasó como con una ola y ya nadie se acuerda tampoco, o sea, ha sido invisibilizado, Trump está como si no existiera. Mira, yo creo que evidentemente, bueno, por empezar, la sociedad norteamericana, una sociedad muy vulnerable ante las modas y la propaganda y los efectos especiales, ¿no es cierto? Es decir, Hollywood y la mutación de lo que se ha transformado Hollywood hoy, ¿no es cierto? De alguna manera te refleja muy bien esta vulnerabilidad de la sociedad estadounidense ante las novedades, la fanfarria, la presentación, el show bien montado, etcétera, que hace que realmente caigan así indefensos ante todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que primero, recordemos que los medios más importantes de los Estados Unidos, CNN, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, son medios que están controlados por un lobby muy complejo en donde está la industria militar, el lobby sionista muy importante, ¿verdad? y algunos sectores de lo que se llama el establishment liberal allá en Estados Unidos, o sea, el pensamiento relativamente progre, muy progre dentro de los límites de Estados Unidos, ¿no? Y ellos estaban absolutamente acobardados ante la voluptuosidad política de Trump, que evidentemente es un animal político muy, muy peligroso. Daban ya la elección por perdida con Biden, estaban desesperados porque ellos veían, trataban de ocultar el evidente avance del proceso de la senilidad de Biden, que es muy duro, ¿verdad? Pero no podían ocultarlo del todo y Trump avanzaba con mucha fuerza. Presionaron a Biden y fue una movida muy inteligente y apareció Kamala Harris. Kamala Harris que era un personaje que no era tampoco tan popular, ¿no es cierto? en California. Ahí nuestro común amigo Ramón Grofogel puede explicar muy bien las políticas que ella siguió como fiscal del Estado que fueron políticas muy duras, muy complejas, o sea, no era realmente Che Guevara en acción o ahí de Santa María para poner un ejemplo más apropiado, ¿verdad? En acción era otra cosa. Pero tiene, de alguna manera un cambio, ¿verdad? y fíjate que no puedo dejar de pensar en el caso argentino en donde la gente votó a Milley simplemente porque Milley era el que presentaba el cambio más radical por lo menos en la gestualidad, en la oralidad por comparación a lo que era Sergio Massa. Acá de repente aparece Kamala Harris como realmente un cambio. Viene de una familia extraña, ¿verdad? Su padre fue profesor de economía marxista en una universidad canadiense, o sea, y es jamaiquino, ¿verdad? Y la madre viene de la India de Bangalore. O sea, ella crece en un ambiente que podríamos caracterizar claramente un ambiente progre en los Estados Unidos, etc. Después lo que hizo con su vida es otra cosa, pero ese es su ambiente. Esto es también la suspicacia de Trump. Trump se pregunta, bueno, ¿pero esta señora qué es? ¿Es India? ¿Es jamaiquina o es estadounidense? ¿Verdad? Lo que pasa es que es una síntesis de ambas cosas. Pero, de alguna manera, ella capturó este alivio que Estados Unidos, que un sector importante estadounidense, sintió cuando vio que por lo menos se le podía dar la pelea a Trump, que ya no estaba todo perdido, que con Biden íbamos a la derrota segura, ahora por lo menos con esta podemos dar la pelea. Y lo que hubo fue una elección muy inteligente de su candidato a vicepresidente, Tim Walz. ¿No es cierto? Walz es un personaje que puede ser muy influyente a la hora de atraer los votos de esos famosos estados fluctuantes, Pensilvania, Michigan, hay un par más, ¿no es cierto? que son los que de alguna manera deciden la composición del colegio electoral, porque hay que recordarle a la gente de que en Estados Unidos no gana el que tiene más votos, ¿verdad? Porque si esto hubiera sido así, en el 2016 Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, pero el que ganó fue Trump, porque allá lo que cuentan son los votos estado por estado, que se presentan a toda clase de manipulaciones, más allá de que en Estados Unidos se votó un diábil, cosa que el trabajador no tenga fuerzas ni ganas ni tiempo para ir a votar, la idea es desalentar y acá me permito citar al maestro Noam Chomsky que yo en una entrevista que hace muchos años le hice a él, ¿verdad? y que está en mi libro Tras el búho de Minerva, la pueden bajar ahí de la página web, la entrevista con Noam y en donde él dice que en la tradición política norteamericana la idea es que el pueblo no debe participar y entonces esto dice viene de los padres fundadores y entonces cita Chomsky por ejemplo Alexander Hamilton que en la convención de Filadelfia en 1787 dice bueno muy bien democracia república etcétera pero la gran bestia tiene que quedar afuera de este juego la gran bestia eran los farmers los colonos la gente pobre porque los otros eran todos abogados grandes comerciantes ellos eran los que estaban organizando a las trece colonias y dándose la constitución la gran bestia se queda afuera y también sigue ocurriendo ahora lo que pasaba ahora era que con Biden muchos más de los normales eran gente que no iba a ir a votar ni nada y de repente al ver que hay una candidatura que puede oponerse a la de a la de Trump que los medios aquellos que te dije recién CNN New York Times Washington Post inmediatamente se encolumnaron detrás de la candidatura y ya la ensalzan ahora como si fuera una gran estadista etcétera bueno evidentemente nos habla de una elección que va a estar reñida ojo ahora no es que gana Harris en algunas encuestas gana ella en voto popular pero vuelvo a repetir en voto popular podés ganar pero si no tenés los 270 votos electorales los 270 votos electorales que te lo dan los colegios electorales no ganás entonces pero hay una ahora ¿cambia eso algo para nosotros en nuestra América? no porque la política hacia nosotros las hace el Estado profundo y no importa si el presidente es blanco o negro hay matices importantes el otro día yo estaba dando una charla con la asociación cultural de la casa de la amistad argentino-cubana que es una institución muy importante y yo decía que las políticas de fondo son las mismas o sea tratar de someter subordinar a los países de la región especialmente a estos clavos ardientes que son para los Estados Unidos Cuba Venezuela y en menor medida Nicaragua ¿verdad? pero hay matices es decir no es lo mismo Barack Obama que va a Cuba que abre la sede diplomática que hace algún tipo de gesto que permite de alguna manera que el bloqueo no se eliminó con Barack Obama pero sí hubo una cierta flexibilización que Donald Trump que en los últimos días de su mandato creo que más que por Trump la culpa ahí fue la de Mike Pompeo que era su secretario de Estado que es un ampón digamos que merece estar en la película El Padrino ¿verdad? decretó que Cuba era un país que ofrecía santuario al terrorismo internacional con lo cual complicó muchísimo el bloqueo de Cuba o sea no es que con Obama el bloqueo se fue y vino de vuelta con Trump con Obama se suavizó un poquito muy superficialmente con una estrategia más inteligente para el imperio fortalecer la sociedad civil ¿no es cierto? dar mucho dinero a través de las ONG digo son planes de tratar de derrumbar a la revolución cubana no puede haber engaños no es que no es que Obama era simpatizante de la revolución cubana era un enemigo ¿verdad? un combatiente en contra pero utilizaba cierto tipo de armas que te daban un margen de maniobra con Trump no te dicen estás en la peor de las listas posibles porque cuando te dicen de que ese gobierno es un gobierno que patrocina el terrorismo internacional los flujos bancarios y financieros internacionales se complican de una manera extraordinaria el presidente Díaz-Canel dijo hace poco que más de 90 bancos con los cuales Cuba venía estableciendo sus relaciones comerciales con el resto del mundo dejaron de operar con Cuba simplemente después que Pompeo puso a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo entonces con Harris y con Trump vamos a ver qué pasa vamos a tener probablemente un escenario parecido en donde probablemente Harris acordándose de su padre viejo profesor de economía marxista jamaiquino y que probablemente le gustaba fumar algún cigarrito de aquellos que hacen tan bien en Jamaica por ahí tiene una actitud un poquito mejor y dice bueno no podemos ser tan malos con los cubanos al fin y al cabo mi padre viene de esa región de ahí Jamaica está a cuántos 100 kilómetros la isla verdad de Cuba por ahí se le ablanda al corazón y de repente afloja un poquitito pero no en lo esencial porque ella no lo decide estas cosas le decide digamos el bloque de poder profundo que en Estados Unidos bueno maneja a los presidentes a su antojo esa lamentablemente es la verdad y cuando no lo puede manejar lo mata esta es la razón por la cual mataron a Kennedy no podemos pensar que eso fue la obra un lobo solitario la película de Oliver Stone es terminante hecha sobre la base de materiales de la corte suprema de los Estados Unidos el informe de la comisión Warren verdad que lo lleva al cine y demuestra claramente la conspiración que hubo desde las más profundas entrañas del estado profundo norteamericano que quiere apoderarse de Cuba entonces y quiere apoderarse del petróleo venezolano entonces pero de todas maneras me parece a mí de que aventar el riesgo de Trump que puede ser alguien que de repente decida alocadamente y bueno mandar marines a invadir a Venezuela lo cual sería un desastre y sería una nueva derrota para Estados Unidos porque vienen ya perdiendo muchas de estas operaciones militares y lo otro que sería un imperialipo con un guantecito un poquito más blanco no te digo blanco del todo pero que tratarían desocabar al gobierno cubano que por supuesto también le dicen el régimen cubano con otro tipo de medidas hay que tener mucho cuidado y por supuesto para México ambos son lo mismo porque México es digamos el problema número uno que tiene la política exterior de los Estados Unidos no es ni China ni Medio Oriente yo siempre lo he dicho eso a partir de conversación yo estuve ocho años enseñando en diferentes periodos en Estados Unidos y hablando con no solamente con académicos hablando con empresarios a veces con funcionarios evidentemente el big deal is Mexico porque son la frontera tenemos la inmigración y tenemos además el efecto de la la lenta mexicanización de la sociedad estadounidense que a ellos les preocupa muchísimo Katia vos sabes mejor que yo lo que es hay regiones enteras de Estados Unidos en donde o hablas español o nadie te entiende porque inglés no habla sino una pequeña minoría no es cierto entonces este es que es México ¿eh? es que es México así claro entonces digo para México no creo que pueda haber este grandes cambios este va a ser siempre el enemigo que tiene ahí el pueblo mexicano y además porque Estados Unidos evidentemente si no ha logrado extender su influencia cultural y política mucho más hacia el sur de una manera más fuerte ha sido por suerte que estaba México ahí al lado ¿no? yo siempre lo digo la densidad la solidez de la cultura mexicana es muy muy importante para fue una verdadera muralla ¿no? el muro de maíz como algunos le dicen que impidió que todo este continente terminara hablando inglés y saludándonos al estilo gringo ¿no? me parece que por eso digo de todas maneras hay que siempre ver los matices ¿no? la verdad está en los matices ¿no? la cosa gruesa la cosa gruesa sabemos pero bueno de repente Harris y esta pueden tener una actitud menos beligerante Trump está obsesionado con China la Harris no lo está tanto y eso es muy importante ellos están muy preocupados de que haya un desarrollo de la relación entre México y China que está viéndolas y eso ¿viste? genera presiones muy muy fuertes porque de vuelta para Estados Unidos México es el país más importante del mundo más allá de los conflictos ocasionales pero están muy lejos mira si tengo un minuto más para explicar un poquito esto Estados Unidos lo que pueda pasar en el resto del mundo no le importa gran cosa en la medida que no refleje inmediatamente sobre ella fíjate tú que tienes un país como Laos Laos tiene un régimen maoísta cuya constitución creo que se define algo así como Laos es una república marxista leninista maoísta y de partido único así dicho en la constitución ¿verdad? para que no quede ninguna duda es un gobierno maoísta hacen bueno tienen la política económica más o menos inspirada en la que hacen los chinos no es cierto pero jamás ha visto un ataque en contra de Laos imagínate tú que México dijera somos una república marxista leninista socialista antiimperialismo la invasión la invasión se hubiera producido a los cinco minutos como es Laos está allá lejos en medio del sudeste asiático no les importa nada que hagan lo que quieran allá pero acá en este pedacito tan especial en lo que los estrategas militares norteamericanos llaman la gran isla americana ah no la gran isla americana el grado de tolerancia es cero en Laos que digan que son marxistas maoístas leninistas y partido único y partido comunista no nos importa nada que hagan lo que quieran no he visto una campaña diario hablando en contra del gobierno lausiano y yo creo que nadie que nos está viendo ahora habrá visto jamás una campaña no existe pero sí en contra de Venezuela sí en contra de López Obrador digamos las críticas que hay permanentemente así algunas más elípticas otras más frontales el ingenio encima ahora el embajador diciendo que la idea de la elección de los jueces por producto de la deliberación popular es un atentado contra la democracia digo eso ¿por qué no lo dicen en Laos? porque no les importa Laos les interesa muchísimo absolutamente México te das cuenta ese es el punto México y por supuesto América Latina así es y Elon Musk digamos qué comentario te merece Elon Musk como un gran actor que ahora bueno digamos está tratando como de dar línea se ha promovido ya como un como un actor al interior de la política estadounidense tratando de definir está respaldando a Trump pero bueno de todas maneras él es como parte del 1% de los ricos más ricos del mundo hay también una agenda globalista que hay como muchas contradicciones digamos ¿cómo tú ves el papel de Elon Musk por ejemplo frente a los globalistas y ahora su apoyo con Trump? Mira lo veo lo veo con muchísima preocupación te das cuenta primero los plutócratas o sea los mega multibillonarios o los billionaires como le llaman allá en Estados Unidos son elementos disfuncionales para el funcionamiento de un régimen democrático esto desde ya y esto no es chavismo no es marxismo es Rousseau ¿no es cierto? ya en el contrato social en los discursos sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres ya planteaba la incompatibilidad entre la democracia y la concentración de la riqueza por lo tanto tipos como ese que están en el top 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 del 1% más rico en ese 1% están muy arriba es un problema porque su enorme capacidad económica permea a través del régimen democrático pero en el caso de Musk tiene un segundo elemento que lo hace mucho más peligroso controla una de las redes sociales más extraordinarias que hay en cuanto a su volumen a nivel mundial no recuerdo el número ahora ¿verdad? pero la cantidad de usuarios de Twitter en el mundo es un número realmente extraordinario supera a los números de cualquier país entonces un hombre que tiene toda esa fortuna tiene esa riqueza tiene grandes emprendimientos tiene capacidad para comprar gobiernos estaduales municipales y nacionales por todo el mundo encima te maneja una red como la red X la antigua Twitter bueno constituye realmente que puede poner y ha dicho perdón que te interrumpa pero ha dicho que puede hacer golpes de estado en donde se le dé la gana también absolutamente y sí porque oye porque si tiene tienes el dinero tiene los medios de comunicación maneja las redes sociales evidentemente que eres un personaje que tiene unos recursos extraordinarios en tus manos y por eso es que Elon Musk es la figura tan importante tan significativa que vemos hoy que tiene esta enorme capacidad de actuar ¿no es cierto? y de influir y decir esas cosas como si yo quiero puedo tumbar a un gobierno evidentemente con ese dinero puede comprar una oposición puede inventar una oposición puede inventar un Juan Guaidó puede financiar un Juan Guaidó o ahora un González Urrutia puede financiar las actividades desestabilizadoras de María Corina Machado de cualquiera que se interponga puede crearle muchos problemas a Claudia Seinbaum en el futuro en la medida en que las cosas se pongan muy tensas y haya confrontaciones digamos ese hombre te puede armar ONGs que financien 40, 50 grupos de acción política en todo México con su dinero sin pedir y haciendo todo operaciones por debajo que nadie puede controlar yo creo que la contradicción entre la plutocracia y la democracia es flagrante es insoluble y en el caso de Elon Musk se agrava porque el hombre además se ha metido en las redes sociales y tiene ahí un poderío fenomenal dice qué es lo que puede decir o no puede decir si tú te pasas un poco de raya y te vas demasiado lejos en tu crítica al sionismo de repente te sacan la tarjeta roja como en el fútbol y te dejan afuera por una semana ¿no es cierto? y no tienes alternativas yo estoy viendo ahora hay unas alternativas que tienen los chinos que es parecida a la red X etcétera pero el problema que tengo es que muy poca gente la conoce y este y también está sometida digamos a sabotaje por parte de las grandes corporaciones informáticas que hay en Estados Unidos que tienen una capacidad de hackeo y de control muy muy pero muy grande entonces todo eso hace que realmente un personaje como Elon Musk sea muy muy peligroso para para nuestras democracias y por supuesto va a envilecer a la democracia americana ¿no es cierto? yo creo que ese tema es un tema fundamental la involución de los Estados Unidos de ser originariamente una democracia de varones blancos razonablemente ricos esto es el proyecto de la constitución de Filadelfia a lo que es hoy hoy en día es realmente un ritual democrática vacío de todo contenido real esa es la verdad eso es lo que es hoy Estados Unidos es un ritual democrático hay unas elecciones en las elecciones no hay alternancia ninguna cambian las figuras pero la línea política en lo esencial es la misma la prueba está en que los cambios que se necesitaban producir en los Estados Unidos desde hace muchas décadas no se han producido ¿cómo te explicas que un país como Estados Unidos siga teniendo permanentemente desde hace por lo menos 40 o 50 años un 15 16 18% de su población debajo de la línea de la pobreza ¿cómo te explicas que la las cárceles norteamericanas están sobre todo pobladas por negros e hispanos que casi no tienen blanquitos ahí en las cárceles lo cual habla de una exclusión social que avanza por el lado de la delincuencia y todo en lugar de resolver el tema socialmente contra eso compara a los chinos que sacaron de la pobreza en 20 25 años 800 y pico millones de personas el mayor éxito en la historia mundial de la economía ha sido el éxito que lograron los chinos verdad que bueno fueron por muchas razones durante mucho tiempo quienes inventaron el comercio mundial con la ruta la ruta de la seda verdad ya en el siglo 13 gente que realmente tenía capacidad de concebir negocios en gran escala en lo que era el mundo de aquella época cuando todavía no se había descubierto América y que luego bueno renacieron hicieron las reformas armaron un esquema un socialismo con peculiaridades chinas como dicen ellos ellos niegan que sean capitalistas dice donde está dicho que no debe haber mercado nosotros tenemos mercado lo que pasa que los mercados están rigurosamente vigilados por el Estado eso es cierto y además porque las áreas fundamentales de la economía china están todas en manos del sector público te das cuenta entonces me parece que lo de China es un caso muy interesante para tener en cuenta y que demuestra que lo que el capitalismo no pudo resolver que es el tema de la pobreza para un sector minoritario 14 15% 18% en Estados Unidos ¿por qué hace 50 años que tienen ese número no lo logran resolver? bueno porque para eso tendrías que tener una política muy activa una reforma tributaria oye estamos viendo cosas Katia que yo jamás pensé cuando era un estudiante hace ya muchos años que íbamos a ver grandes propietarios de medios de producción pidiendo por favor queremos pagar más impuestos ¿te acuerdas tú que salieron hace dos o tres años Warren Buffett Bill Gates etcétera ¿por qué lo hacen? ¿en un acto de altruismo? no lo hacen porque son conscientes de que el sistema está realmente dañado y tiene lesiones y tiene digamos son como el sistema es como un barco que ha tropezado contra unos arrecifes y está entrando agua hay una vía de agua ahí que puede hundir ese barco y que para evitar eso bueno hay que hacer más inversiones públicas y garantizar mejores servicios dice Buffett llegó a decir ¿cómo es posible que yo que soy uno los 10 personas más ricas de los Estados Unidos paguen menos impuestos ¿verdad? que los que paga mi secretaria lo dijo él ¿se das cuenta? y sin embargo la clase política no toma nota de ese detalle y se quejan ¿verdad? que no vamos a desalentar la inversión privada de esa manera no tenemos que hacer eso hay que dejar que los grupos económicos prosperen y para eso hay que quitarles todas las presiones tributarias pero los que son los intelectuales más lúcidos o los capitalistas más lúcidos se dan cuenta de que el sistema está en riesgo entonces es preciso hacer una reforma pero bueno ellos no tienen la diligencia política no tienen la voluntad de hacer esa reforma bueno están en riesgo y están en un riesgo pero ahorita ahorita de colapso ya empezó está muy oculto por la cuestión de las elecciones pero bueno hace dos semanas hubo ya un primer un primer este tropiezo fuerte del dólar y que parece que están como sosteniendo algo que en cualquier momento explota mira yo creo que ellos se resisten a pensar en lo que ya algunos autores norteamericanos hay que ser justo en esto ya lo han venido diciendo el fin el fin de la supremacía de los Estados Unidos y bueno van a tratar de mantener el dólar lo más que puedan pero en la medida en que los grandes actores de la economía mundial ya interactúan y intercambian sus productos al margen del dólar el dólar se va a ir debilitando sigue siendo una moneda muy fuerte pero mira me acuerdo de haber consultado unas cifras hace poquito cuando se crea el mal llamado orden mundial basado en reglas que en realidad es un orden mundial basado en la primacía de los intereses americanos se estableció el dólar como moneda universal de carga ¿verdad? y en Bretton Woods en 1944 y el dólar se fijó sobre la base de 35 dólares por una onza de oro o sea el dólar era una moneda convertible tú en el año 1955 60 ¿verdad? ibas a Estados Unidos tenías un billete de 100 dólares señor acá está mi billete de 100 dólares a ver el equivalente en oro que ustedes me van a dar como había inflación hubo pequeños ajustes etcétera pero te daban una bolsita con el oro ese ¿no es cierto? porque el dólar estaba respaldado en el oro en 1971 Nixon pone fin a la convertibilidad del dólar de golpe así fue una noticia se me ocurrió firmó la orden ejecutiva punto ya no con lo cual el dólar vale ahora lo que vale la credibilidad de el imperio norteamericano y de su carácter de creación transhistórica perenne y permanente pero mucha gente no cree eso entonces hoy cuando tú quieres comprar esa onza de oro que antes comprabas con 35 dólares ahora tienes que pagar poco más de 2.900 dólares o sea el dólar ese no es el que se ve en el billete con esa cara tan linda de Franklin esa cabezota así que le han puesto ahora los billetes sino que es una moneda que se ha ido devaluando y por eso son muchos actores económicos que prefieren intercambiar entre sus propias monedas y no tener que hacer un arbitraje pasando por el dólar con el cual ellos pierden pierden el comprador y pierden el vendedor esta es una realidad y ellos quieren tapar el sol con un dedo pero no se puede tapar el sol con un dedo o sea el mundo ya cambió y quiero marcar esto un poco para redondear mi intervención no es que estamos en una transición hegemónica la transición ya ha terminado el mundo unipolar que Estados Unidos pensó que iba a poder establecer y hacer durar para todo el siglo XX recuerda que crearon todo ese gran proyecto la fundación del siglo XXI perdón no el siglo XX el siglo XXI la fundación del siglo XXI demostró ser apenas una ilusión y fíjate que Brzezinski que era un reaccionario muy muy conservador pero que era un analista bastante agudo siempre dijo que estas ideas del siglo americano el nuevo siglo americano eran una chiquilinada eran una chiquillada en realidad era solo they are just kidding decían cosas de juegos de niños y demostró que evidentemente tenía razón porque lo que tenés hoy ya es un sistema internacional claramente multipolar en donde tenés varias concentraciones de poder económico político tecnológico en el mundo donde Estados Unidos conserva una primacía en el terreno militar pero como dicen los expertos americanos tenemos el presupuesto más grande del mundo más de la tercera parte del presupuesto mundial militar el de Estados Unidos pero no nos sirve para ganar guerras entonces digamos fíjate que hay una cantidad enorme de artículos y de libros que se han publicado en los últimos 10 años que tienen casi todos los mismos títulos ¿por qué no podemos ganar guerras? Why we can't win wars ese es el título que aparece artículos etcétera y lo explican porque la guerra se gana no solamente con las armas se gana con la política con la diplomacia con la economía a ver Estados Unidos terminó cayendo en una visión unilateral pensando que es suficiente a ver destruimos Vietnam y después Vietnam ya queda en nuestro poder y no no ahí está incluso trataron fíjate durante mucho tiempo de alentar un conflicto entre Vietnam y China fogonearon de la manera irresponsable ese conflicto pero bueno tanto los vietnamitas como los chinos son gente son viejas civilizaciones y ahora hay una pésima noticia la semana pasada en hubo en Estados para Estados Unidos que fue una visita muy importante de las máximas autoridades de Vietnam no me preguntes el nombre porque yo paro los nombres orientales estoy negado totalmente bueno fueron allá fueron a Beijing firmaron 45 acuerdos de cooperación entre Vietnam y la República Popular China esto para Estados Unidos es realmente una bofetada más que un puñetazo así en en el mentón porque ellos estaban jugando con la sobrevivencia de ciertos conflictos de límites ¿verdad? que están todos resueltos y las únicas broncas que todavía quedan es la bronca en el mar del sur de la China pero justamente con esos acuerdos que firmaron la semana pasada prácticamente llegaron a un entendimiento un acuerdo porque los vietnamitas que son un pueblo muy sabio saben muy bien quién es la potencia que está viniéndose para abajo y cuál es la que está generando la emergencia del llamado sur global que es una gran concentración de poder económico político etcétera no tengo que decirte que ya los BRICS antes de la incorporación de los cinco nuevos miembros tenía un producto bruto superior al del G7 o sea que vietnamitas podrían tener muchos pleitos pendientes con China pero es gente que dice bueno vamos a ver hay un avión que se está viniendo abajo y el otro que está subiendo raudamente el que se viene abajo no es que sea estrella pero está bajando 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 y este otro está subiendo y además lo tenemos al lado el negocio es muy claro me arreglo con el vecino que está subiendo resolvemos los temas marginales que no sé qué una franja en el mar bueno parece que ya resolvieron eso y para Estados Unidos la posibilidad de alentar un conflicto contra China por parte de sus vecinos era parte de la gran estrategia bueno caput se acabó eso entonces todo esto es muy bueno solo Katia que se revierten contra nosotros porque cuanto peor le vaya a Estados Unidos en el resto del mundo más énfasis van a poner en querer controlar América Latina ese es el tema pero bueno igual nosotros saludamos el entendimiento entre Vietnam y China y bueno acá nos preparamos nos atrincheramos para para dar la gran pelea no es cierto además como se decía en mi hijo Jalisco nunca pierde así que vamos a dar la pelea ¿no? vamos a dar la pelea porque se vienen se vienen fuertes muchísimas gracias a ti bueno gracias a ti Katia un gran abrazo y se la estamos pronto adiós me tocará seguir la historia o me tocará escribir la historia me tocará rehacer la historia me tocará hacer historia chau 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 chau